La exploración mamaria deben de realizarle, deben de realizarla todas las mujeres que tienen menstruación activa tres o cuatro días después de que haya finalizado el sangrado menstrual. De tal manera que ese es el mejor momento ya que la glándula mamaria es mucho menos sensible, menos dolorosa y más fácil de tocar. Ese es el momento ideal para realizar la autoexploración mamaria en mujeres jóvenes con menstruación activa. Aquellas mujeres que ya no tengan una menstruación activa, sea porque les retiraron su matriz o porque ya tuvieron su menopausia, deben de escoger un día fijo al mes. Es decir, el primero de cada mes o el día dos de cada mes van a hacer su autoexploración mamaria. ¡Gracias!